Si Colombia se queda sin petróleo, ustedes que estudian economía, díganme cuántas panelas de aguacate gas vamos a tener que exportar para traer un barril de petróleo. Sino que además se atrevió a decir que ante nuestra propuesta de sustituir el petróleo por la agricultura, se burló diciendo, ¿y cómo van a sustituir el petróleo por los aguacates? Entonces, ¿acaso es que los aguacates son más importantes que el petróleo? Pues yo vengo aquí a esta plaza de Corozal a demostrar que los aguacates son más importantes que el petróleo. ¡Bravo! ¡Bravo! Y los aguacates son más importantes que el petróleo. Pero, decir lo contrario, demuestra una gran ignorancia económica. ¿Por qué? Porque es que el aguacate produce más puestos de trabajo que el petróleo. Los mexicanos hoy exportan en valor, en dólares, más aguacate que el petróleo. Y producen no solamente más trabajo, sino que si el aguacate se industrializa, es necesario más saber humano en la cadena del aguacate que en la cadena del petróleo. Y no solamente es más importante porque produce más puestos de trabajo y produce más saber en la humanidad que el petróleo, sino porque el aguacate usa más sanamente los recursos de la tierra, el agua, que el petróleo que está destruyendo la vida en el planeta. Así que, digamos, sí, con certeza, ¡Viva el aguacate! El aguacate mexicano generó en 2016 ventas superiores a las registradas por el sector petrolero, según datos de la Secretaría de Economía. En ese año, el valor de los hidrocarburos exportados por petróleos mexicanos fue de 17.491 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 19.867 millones de dólares. Por su parte, de aguacates exportaron más de un millón de toneladas de este producto, por un valor total de más de 2.227 millones de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!